Gracias Señor, Amén, gracias Padre en el nombre de Jesús, Amén, Amén Pueden tomar asiento, primer libro de crónicas y capítulo 4 Y vamos a ir al versículo 9 y 10, esa va a ser nuestra lectura hoy Dice y Javes, di conmigo Javes Y Javes fue más ilustre que sus hermanos Al cual su madre llamó Javes diciendo por cuanto lo di en dolor E invocó Javes al Dios de Israel diciendo Oh si me dieras bendición Y ensancharas mi territorio Y si tu mano estuviera conmigo Y me liberara del mal para que no me dañe Y le otorgó Dios lo que pidió Amén Aleluya Tremenda oración Oh si me dieras bendición y ensancharas mi territorio Y si tu mano estuviera conmigo y me liberara del mal para que no me dañe Y le otorgó Dios lo que pidió Amén Amén Decía muchos tienen luz Pocos tienen calor Muchos tienen luz, pocos tienen calor Él quería decirles Él quería decirles Tienen un mensaje muy profundo Muy teológico, mucha luz Poco fuego del Espíritu Santo Poco fuego de la gloria de Dios Y esta mañana quisiera usar esa frase con relación a las oraciones De todos nosotros Muchas tienen luz Pocas tienen calor Pocas tienen fuego Algunas sus oraciones son muy elocuentes Pero poco efectivas Algunas oraciones son muy teológicas Pero no tienen respuesta A veces cuando hay un grupo y se le pide a alguien orar Su oración es muy bíblica Y salta de versículo en versículo De texto en texto Pero no trasciende No trae resultados Debe haber un cambio en nuestras oraciones Jesús dijo El reino de los cielos Sufre violencia Y los violentos Lo arrebatan Aleluya Oraciones Llenas del fuego de Dios Cuando comenzó este avivamiento La iglesia comenzó en el año 90 En el año 93 Se encendió aquí un avivamiento Y comenzaron a venir Y la iglesia a crecer Todo pasaba aquí Aquí estaban hasta los medios de comunicación CNN Esta de British ¿Cómo se llama? Bueno Todos los canales internacionales Querían oír de lo que estaba pasando en el avivamiento Nosotros no queríamos perder este fuego Y fuimos a mirar La historia de los avivamientos Estuvimos en la calle Susan Los Ángeles Pisga También allá en California Estuvimos en Toronto En el avivamiento de Toronto Estuvimos en donde comenzó El avivamiento Donde terminó el avivamiento De John Wesley En Londres En la casa de Lutero Y la iglesia del Castillo Allá en En Wittenberg Estuvimos en Italia Cada invitación que nos hacían A predicar Desviábamos un poquito el camino Para conocer En Italia Sabonarola Estuvimos Bueno Diferentes lugares En Gales Pero Avivamientos vivos Estaba el de Toronto Y el de Pensacola Estuvimos en Pensacola Y el avivador Steven Steve Hill Lo escuchamos esa noche Predicar Su mensaje fue Netamente Evangelístico Y el estaba contando Su historia Y con lágrimas En los ojos Estaba hablándole A esas Tres mil personas Que estaban ahí Muchos de ellos jóvenes Contando Como el había caído En las drogas Y en el crimen Y en Pandillas Juveniles Y su mamá Le rogaba Que viniera A la iglesia Le rogaba Que volviera Sus ojos A Dios Y enojado Tiraba La puerta Maldiciendo Y salía De casa Pero dicen En la iglesia En silencio Y encontraba Mi mamá En su habitación Postrada En el suelo Gritando Señor Salva A mi hijo Sálvalo Yo quiero Que él sea Un predicador Tuyo Eso Eso Movía El corazón De este joven Hasta el día En que cayó Rendido A los pies De Jesucristo Fue libre De las drogas Y el crimen Fue al seminario Se convirtió En un evangelista Y ahora Era el avivador Del fin Del siglo XX En los Estados Unidos Aleluya Es tiempo De cambiar Nuestras oraciones Cuando Josué Hace la oración En los tiempos De la conquista Y el ejército Israelita Estaba ganando La guerra Pero el día Se declinaba Ya caía El día Entonces Él hace Una oración La oración Más extraña Que jamás Haya escuchado Porque dice Que él le habló A Dios Pero él dijo Sol Detente En cabajón Y tu luna En el valle De Ajalón Y dice Que el sol Y la luna Se detuvieron Todo un día Entero Para que Israel Ganara Pero no solo Dice eso Y hubo Dice Y no hubo Día Como aquel Ni antes Ni después Habiendo Atendido Jehová A la voz De un hombre Porque Jehová Peleaba Por Israel Y yo les digo Dios Pelea Por ustedes Pueden hacer Oraciones Impresionantes De fe Porque Dios Pelea Por sus hijos Aleluya Oraciones Que cambian El destino Cuando Jet Nuestro nieto En julio Del año Pasado Estábamos En vacaciones Y Pat Y yo Regresamos Primero Al aeropuerto Y los hijos Iban en un Segundo vuelo Y recibo La llamada De Ami Al celular Y yo Ya estábamos En En la requisa Que le hacen A uno Para Entrar Al avión Cuando Ami Nos llama Y dice Jet De tres años Jet Se ahogó Oír Que nuestro Nieto Murió Tienes que Preguntarle A cada uno De los hijos Que estaba allí Presente Todos tienen Una historia Cómo vivieron Personalmente Su batalla Los que estaban Reviviendolo Los demás Alrededor Postrados Llorando Orando A Dios Los más jóvenes Haciendo un voto En el altar Clamando Los niños Llorando En una habitación De rodillas Orando Para que Dios Lo levantara Nosotros Ordenando Por ese celular Jet Vive Y vueltos Hacia una loma Gritando Señor Tú prometiste Que él sería Un pastor De tercera Generación Un avivador Un avivador Siete horas Después Despertó Y estaba Comiendo Y corriendo Por todo Falándole El cabello A sus hermanitas Eso es lo que Dios quiere Que hagas Oraciones 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 Llenas Del fuego El día El día de las Madres La oración De Javes Javes Es impresionante Es impresionante Porque los primeros Ocho capítulos Del libro De crónicas Son los más Pesados De toda la escritura Yo disfruto Toda la escritura Desde el Génesis Uno Uno Hasta Apocalipsis 22 Texto A texto Pero leer Los primeros Ocho capítulos Del primer libro De crónicas Me cuesta Porque es La genealogía Hebrea Con los descendientes De las doce Tribus De Israel Uno Tras otro Tras otro Tras otro Nombres Que nos cuestan A veces Leerlos Pronunciarlos Pero el cronista No pudo Pasar Por alto Una oración La vida De un hombre En esa genealogía De un hombre Común Y corriente Sin nada Diferente De los demás Excepto Que hizo Una oración De cuatro Frases Que hizo Que el cronista Se detuviera Para contar Que este Era un hombre Ilustre Diferente A los demás Aleluya Un hombre Cuya oración Cambió Completamente Su destino Aleluya Y esta es su historia Su nombre Jabez En hebreo Jabez Es El que Entristece Jabez Significa Dolor El que causa Dolor Su madre Le puso Ese nombre Los nombres Hebreos Y la forma En que los Hebreos Ponían nombres A sus hijos Eran una Declaración Profética Hoy buscamos El nombre De moda Las niñas El nombre De las princesas De las reinas Nombres De moda Pero para ellos El nombre Representaba La bendición La declaración Profética Sobre el niño Para Dios También Por eso Dios le dice Abraham Ya no será Tu nombre Abraham Si no será Tu nombre Abraham Porque serás Padre De multitudes A Oseas Oseas Significa Salvación Y el Señor Le dijo No, no te vas A llamar Más Oseas Tu nombre Será Josué Josué Significa Dios Es salvación Simón Tu nombre No será Más Simón Tu nombre Será Pedro Que es roca Pero también Habían nombres Malditos Jacob Suplantador Malón Enfermo Y para Javes Dolor Era Era un Mal Comienzo Pero dice El texto Este hombre No se conformó Con su condición Con cargar Un nombre Maldito Que le digan Todos Dolor El que causa Dolor El que causa Tristeza El texto El texto Dice En versión Popular Fue Dice Javes Fue Proclamado El más Ilustre Y honorable Próspero Hombre De su país Así Está El texto Él Él fue El más Ilustre Que quiere Decir Ilustre Uno que fue Más arriba Uno que Sobresalió Yo les Contaba Esta mañana Que Un carpintero Cobra No sé 800 mil Pesos Por una Puerta Pero hay otros Que cobran Tres millones Yo vi un Escritorio En Nueva York Precioso Y pregunté Me atreví a preguntar El precio 12 mil Dólares Y un Escritorio Similar Te lo hacen Aquí en Colombia En 800 Dólares Y le preguntas Al carpintero Y usa El colombiano O el latinoamericano Mejor madera La mejor Madera La más resistente La que más dura Pero la diferencia Lo hacen Los detalles El que va Un paso Más allá Como Ese De 12 mil Como Lo pulen Lo brillan Lo pulen Los filos Los detalles Hace que sea Más ilustre Hace que sea Superior Adquiere Un mayor valor Bien Ahí estaba Toda la Genealogía Hebrea Pero ahí Había un Hombre Más Ilustre Que todos Sus hermanos Que lo hizo Más ilustre Una oración De cuatro De cuatro De cuatro frases Que fue Que fue lo que hizo Javes Dice el texto Invocó Javes Dice E invocó Javes Al Dios De Israel Esa palabra Invocó Escarra Que significa Llamar A voces Clamar Oh Si me dieras Bendición ¿Saben? Lo que es que la gente Le diga Dolor ¿Por qué te llamó Así tu mamá? ¿Por qué tienes Ese nombre tan horrible? Y comienza a hacer La burla De sus amigos Al que le hacen Bullying Él entonces Se levanta Y dice Oh Si me dieras Bendición Bendición Significa El respaldo De Dios En todo lo que haces Un empoderamiento Una capacidad Sobrenatural De Dios En tu vida Que hace Que todo lo que Emprendas Todo salga bien Todo salga bien Todo tenga El sello De Dios Eso significa Bendición La Biblia dice De Jacob La historia desde el comienzo peleando la bendición Desde el vientre de mamá Tomado del calcañal de su hermanito Quería nacer primero porque quería la bendición Luego dice que le compró la primogenitura a su hermano Por un plato de lentejas Luego dice que se disfrazó como su hermano Para que el papá lo bendijera Pero luego tuvo un encuentro con Dios Está en Génesis 32 Y dice que luchó con un varón Él no sabía quien era pero luchó Él sabía que tenía que venir del cielo Sabía que no era cualquiera Luchó toda la noche Y el varón le dijo ya suéltame Que va a amanecer Y el dijo no te voy a dejar Si no me bendices Él sabía que él era Dios Ese lugar se conoce como Peniel Y el rostro de Dios Y entonces el Señor le dijo ¿Cuál es tu nombre? Y él dijo Jacob Dijo no serás Musum más Jacob Hoy serás Israel El que pelea con Dios y que vence Él y dice la Biblia Allí lo bendijo Dios Aleluya Peleó la bendición Y la obtuvo ¿Por qué no pedimos bendición? Voy a decirles En nuestra cultura Hay un pensamiento religioso Como que es Es codicia Pedir Bendición O el pensamiento más religioso Tenemos una contabilidad personal Yo hago ciertas cosas buenas Y como las he hecho Me siento ahora si en paz Para pedir bendición Allí no dice Si él hizo cosas buenas o malas Allí dice que él pidió bendición Y Dios se lo dio Y Dios se lo dio Le respondió Dios Porque él sabía Si Dios me bendice Él no se va a retractar En números dice Él dio bendición Y no podrá revocarla En la carta de Juan dice Y esta es la confianza Que tenemos en él Que si pedimos alguna cosa Conforme a su voluntad Sabemos Que él nos oye Y si sabemos Que él nos oye Cualquier cosa Cualquier cosa Que le pidamos Sabemos que tenemos Las peticiones Que le hayamos hecho Aleluya Eso dice la Biblia No lo tienes Porque no lo pides Pero no El asunto no quedó En solo pedir bendición Él empezó Porque era tiempo de conquista Israel estaba conquistando Canaán Y estaban repartiendo la tierra Y le asignaban a cada familia Un territorio Y él entonces comenzó a orar No solo Oh Jehová Si me dieras bendición Si no que digo Si ensancharas Mi territorio Aleluya Más territorio Para ti Más territorio Para tu familia Más territorio Para tu iglesia Es tiempo de mover Es tiempo de mover Las estacas En oración Y pedir Más territorio Dirás eso es bíblico Cuando Dios hizo El primer hombre La primera palabra Que salió De su boca Fue Fructificar Que significa Avancen Conquisten Extiéndase Este hombre Estaba orando Conforme a la voluntad De Dios Ensancha mi territorio ¿Has pedido alguna vez Que le ensanche Tu territorio? Una cosa Es que nos enseña Ser agradecidos Con lo que tenemos Y otras Que nos Que pidamos Ensanchar el territorio Eso no significa Ser desagradecidos Eso significa Ser valientes En la fe Más territorio Más bendición Más conquista Más gente Para Cristo Más familia Para Cristo Más cuidado Para mis hijos Más Señor Aleluya Y dice Si tu mano Estuviera Conmigo La mano Es un símbolo La mano de Dios Es un símbolo Del Espíritu Santo Y del poder De Dios Que su mano Este con nosotros Que bendición Saber que la gloria Del Espíritu Santo Va con nosotros A mí me alegra A mí me alegra Ir a muchos lugares Cruzarme con muchas personas Y a veces Es inesperado Inesperado Pero saber Que Él está ahí No sólo cuando Subo a la Plataforma Para predicar O ministrar Donde vamos Estábamos el lunes En Barranquilla Hoy no les pusimos Las fotografías O los videos Terminamos Y nos fuimos A un restaurante Nos llevaron Y salió el chef A saludarnos Cuando los saludé Le di la mano Dije me permite Orar Y empecé a orar Y ese hombre Comenzó a llorar Y decía Me siento Todo escalofriado Era el nieto De una familia Creyente Pero Él Nos había convertido Pero donde vamos Dios va con nosotros Él va con nosotros Eso es lo que Tienes que pedir Si tu mano Está conmigo Esa seguridad Que Dios Va contigo Donde quiera Que vayas Si me guardaras Del mal Para que no me dañe Otra traducción Dice Si me guardaras Del mal Para que no tenga Dolor Porque Él había sido Maldito Con dolor Así que Él dijo Guárdame del mal Para que no tenga Dolor Que no tenga Dolor Esa protección Jesús Por el Señor El Padre Nuestro Dice No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del maligno Que no nos pueda tocar El diablo Andará como un león A tu alrededor Pero tú vas tranquilo Porque Dios Va contigo Y termina El texto Y le otorgó Dios Lo que pidió No lo tienes Es porque no pides Porque Dios No tiene límites Que alguien Se atreva a pedir Déjanos venir acá Se atreva A pedir bendición A Dios A Dios A Dios Ah, 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 ah Dile que tus aguas permanezcan sobre mí Que tus aguas permanezcan sobre mí Las aguas representan la bendición que Dios envía Que tus aguas permanezcan sobre mí Dile que tus aguas permanezcan sobre mí 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 Que mis raíces se alarguen hasta el agua Y tu rocío permanezca en mis damas Que mis raíces se alarguen hasta el agua Que tu rocío permanezca en mis damas Que mis raíces se alarguen hasta el agua Y tu rocío permanezca en mis damas Yo te clamo en esta mañana Que el deseo del corazón de tus hijitos sea hecho Señor que te acuerdes de ellos para el día malo Que sus ofrendas y todo lo que traen para ti Sea puesto delante de ti Para memoria de ellos Que todo lo que te han pedido lo alcancen Y Señor conforme a tu gracia y misericordia Yo te ruego que extiendas tu puño lleno Que abras tu mano sobre tu pueblo Y que dejes caer esa bendición Que tú nos has prometido Que correremos al bien de Jehová Que todo avivamiento Señor Sea puesto delante de tu altar Y nuestras oraciones sean respondidas Señor que nosotros levantemos bandera Cuando escuchemos de las cosas que tú haces Por cada uno de nosotros Que venga tu bien sobre la iglesia Mira a las mamitas Señor Que hoy tal vez están sufriendo Que están solitas A las mamás Señor Que también hemos levantado a nuestros hijos Con amor Pero bajo tu temor Escucha nuestra oración en esta mañana Yo te lo ruego En el nombre de Jesús Yo pido cielos abiertos Dile conmigo Señor Cielos abiertos Cielos abiertos Para que llegue mi oración a ti Y cielos abiertos Para que descienda tu bendición Sobre mi casa Y sobre mis generaciones En el nombre de Jesús Gracias Señor Aleluya Gracias Jesús Si no te atreves a pedir bendición Yo la voy a pedir para ti Padre bendícenos Que la mano tuya Este sobre cada uno De los que están en este lugar En los televidentes En los que Las sedes A nuestros hermanos En cada rincón De la llevamiento A mis hermanos En Barranquilla Y Santa Marta Y Montería Que me acompañaron Tu mano sobre ellos Padre yo te ruego Tu bendición Sea grande Grande Señor Señor te bendiga Y te guarde El Señor Alce sobre ti Su rostro El Señor Tenga sobre Por ti Misericordia Que Él bendiga Tus caminos Tu casa Y todo aquello En que tú pongas Tu mano Que Él ensanche Tu territorio Y que la mano De Dios Este sobre ti Y Él te guarde Del mal Te lo pedimos En el nombre De Jesús Ahora tú pide Que tus aguas Permanezcan Sobre mí 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 Dilo que Mis raíces Se alarguen Hasta el agua Mis raíces Se alarguen Hasta el agua Que tu rocío Permanezcan Mis ramas Que mis raíces Se alarguen Hasta el agua Que tu rocío Permanezcan Mis ramas Que mis raíces Se alarguen Hasta el agua Que tu rocío Permanezcan Mis ramas Aleluya Aleluya Vamos a darle ese aplauso al Señor Que Dios bendiga a las familias del avivamiento Que Dios bendiga a las mamás del avivamiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!